¡Aaaaaaah! Que todavía está vivo ¡Aaaaaaah! ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es Pony Fury, como estáis viendo Vengo a traeros un nuevo vídeo En el cual estamos viendo Que estamos en el modo campaña El camino de la diosa El camino de la diosa ¿Sabéis lo que habéis dicho, no? Esto es un subterráneo en el que tenemos que hacer de todo ¿Vale? Esto no ha terminado aquí Gracias a todos por estar en un nuevo vídeo En un nuevo gameplay, en un nuevo modo campaña De este genio en español con Pony Fury Dejad vuestro like si os ha gustado Y ya sabéis que tenéis que suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Vamos a estar ahí porque esto se está veniendo Interesante Interesante porque estamos en el subterráneo Buscando señales de vida Comienza su exploración del edificio Vale, estamos aquí Genial, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale, una riñonera Más espacio Genial Aquí todo lo dejamos en el último vídeo Que guardamos aquí Digo, vamos a esperar un poquito A ver qué es lo que ocurre Porque ya sabéis que esto puede ser todo una locura Una locura, una locura Una locura Voy a guardar también Esta llave La voy a guardar ¿Vale? Porque No Guardarla, no guardarla Vale, me voy a quedar con esta ¿Vale? Me voy a quedar con esta Vale, no la voy a guardar Porque no sé qué es lo que puede ocurrir Genial A ver chicos Vamos a ver Munición tengo 24 más 12 Subimos hacia arriba A ver qué es lo que nos encontramos Una puerta cerrada Vale Estamos en un parking No, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Súbete! Súbete No te vayas compañero A ver Hay un parking Hay un parking En el parking Los SWAT Vale, a ver qué es lo que hay aquí en el parking Porque esto se está poniendo Interesante 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 Mira, por aquí hay una puerta Que no se puede abrir ¿Entendéis eso, no? ¿Entendéis que eso no se puede abrir, no? Pues perfecto Vale Pues nos vamos a ir Porque si no se puede abrir No se puede abrir Digamos lo que digamos Aquí hay un coche Y tampoco se puede abrir Necesitamos aquí una tarjeta, ¿no? Una tarjeta que no tenemos ¡Claro está! Oh, perro Y perro zombie No puede ser ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué eres? Cuidado ¡Bájala! FBI Lo siento Gracias Gracias por la ayuda. Me sorprende que hayas llegado aquí. ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento, es información confidencial. ¿A dónde vas? Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. ¡Pero llévame contigo, señora! Busca la tarjeta. Llave del garaje. Vale, tengo que buscar una tarjeta. La llave del garaje. ¡Señora! ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Ven conmigo. Venga usted conmigo, señora. No tiene llave del garaje. Esta puerta está cerrada. Vamos, vamos, vamos. Está más seguro que vamos. What the fuck? Cerrado. 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 Hasta aquí no la he mirado. Cerrado. Están todas cerradas. Todas cerradas. Vale. Los calabozos están cerrados. ECHE también. Incluido ECHE. Genial. Vale. Y esta puerta también. Ajá. ¿Y esto? No hay corriente. Vale, tenemos que buscar la llave. Cinemática. Por fin, un ser humano. Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Buenas noticias. No. Salvo que te envíe Irons. Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me enterró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento. No puedo. Tengo que hablar con el jefe. Mira. Los dos estamos atrapados. O nos ayudamos. El uno al otro. Mierda. Ya viene. ¿Qué es lo que...? Venga. ¡No seas cabrón! ¿Necesitas esto? ¡Sácame de aquí ya! Dios mío. ¿Quién va? ¿Cuál soy yo? ¿Eh? ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado. Ha sido tan rápido. Te dije que te fueras. No querrás acabar como ven. ¿Lo conocías? Era un informante. Con mucha información para mi investigación. Lo que decías, ¿verdad? No puedes seguir ignorándome. No puedes seguir ignorándome. No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Busca una salida, Leon. Mientras puedas. y hablaremos. Y hablaremos. Me llamo Aida. ¡Aba! Ella dice Aida. Supongo que trato hecho. Vale. Esto tengo que tenerlo yo en mis manos ya. ¡Ah! ¿Cómo es posible? Anda, ahora no puedo entrar. Ahora no puedo entrar. ¿Esto qué es? Una herramienta. Genial. Me la llevo. Ahora aquí. Ahora necesito aquí... Imagino, imagino, imagino. Imagino que necesito alguna pieza. Un cable quizás. Un cable. Porque tiene tres cables. Debajo le faltaría otro. Vale. Aquí hay un documento. No hay energía en el panel. ¿Puede la persona a cargo arreglarlo cuanto antes? Supongo que todos lo sabéis. Pero como el panel de energía de la cárcel es viejo de narices. Se necesitan piezas de panel eléctrico que ya nadie fabrica. Debería haber alguna en la sala del generador. ¡Adenda! Solo queda una de las piezas del panel eléctrico en la sala del generador. El chico que ha venido a arreglar la campana de la torre del reloj. Debería tener otra. Así que quitársela. Quiero decir. Pedídsela, por favor. Vale. Encuentra la pieza del panel eléctrico. Esta gente lo ve todo muy fácil, ¿sabes? Encuentra la pieza del panel eléctrico. ¿Y por dónde voy? Porque, compañero, si no me deja entrar por ahí... Vale. Pues vamos a mirar por aquí. ¡Adad ha ido! ¡Adad se ha ido! ¡Adadita! ¡Adadita se ha ido! ¡Adadita se ha ido! ¡Y por aquí! ¡Se va a donde mismo! ¡Por aquí! Hay algo. Mapa de la comisaría. Vale. El garaje... Ajá. 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 Vale. 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 Puerta electrónica. Vale. Esta es la que nos hemos podido abrir. Las celdas. Y por aquí parece que hay una escalera. Así que tendremos que dar la vuelta. Aquí hay munición. Combinar y ya tenemos 19. Perfecto. Y por aquí veo que no hay nada más. Nada más y nada menos que no hay nada más. Vale. A ver. Por aquí no hay nada más. A ver. Tenemos que buscar... Las escaleras hacia debajo. Vamos a ir a la galería de tiro. ¿Vale? ¿De mi furia cómo vamos a ir? Pues... Lo necesito. Galería de tiro. Galería de tiro. Por aquí parece que hay una puerta abierta. Que anteriormente no hemos ido. Hacia aquí. Que esto está abierto. Vale. Genial. Galería de tiro. ¿Se encuentra disponible por aquí? Sí. Perfecto. A ver. Eliminación del equipo. Objeto a eliminar. Llave del coche patrulla. 74-39. Llave torcida. No se puede usar. Pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. Perfecto. La caja. A ver qué tiene esta caja. Examinar. Vale. Abrimos. Dime que tiene la llave. Perfecto. Sí, señor. La llave. Vale. Tenemos la llave por aquí. Aquí hay algo. Un mensaje de Mr. Rackon. ¿Cómo vas? Opeque. Soy vuestro colega del zoo de Rackon City. Encantado. Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí. ¿Conocéis los populares muñecos de Mr. Rackon? ¿No? Bien. He oído que algunos chicos atraviesan los de la tira de tiro. Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es algo muy peligroso. Así que no lo hagáis. Eso es todo. Vale. Que lo usan para la galería de tiro los muñecos. Quiero mirar que no quede nada por atrás. Vale. Aquí está la galería de tiro. No hay nada. No hay nada. Y no hay nada. Perfecto. Eso es para salir. Y vamos a ver qué es lo que se puede encontrar por aquí. Porque estoy viendo que hay dos puertas. Una para entrar por aquí. Yo no tengo llave. Claro está. Necesitaría una llave. Y otra para por aquí. Y aquí. Que estoy viendo. Que esto es dentro de la galería de tiro. Y hay dos personas. Dos fiambres aquí. Vale. Este no tiene nada. Y esta señora tampoco tiene nada. Vale. Aquí hay munición. Aquí hay munición. Ya tenemos munición para la escopeta. Recarga, compañero. Ahí está. Genial. Vamos a cambiar. Arriba. Perfecto. A ver. Tenemos munición. Tenemos también donde ir por la llave. Por aquí no podemos entrar. Necesitamos una llave maestra. No conoce. Ahí porque no hemos encontrado nada más. Ese muñeco voy a verlo. A ver qué es lo que contiene ese muñeco. A ver. Este muñeco. ¿Qué pinta aquí? Logro desbloqueado. Mapachicidio. Vale. Es como un mapache. Vale. Pues. No hay nada más. Vale. Pues vamos a ir hacia otro lado. Un logro desbloqueado. Mapachicidio. Necesitemos el mapachicidio. Ahora necesitaré buscar por otro lado. En la galería de tiro ya hemos estado. Ahora. Ahora tenemos que ir hacia el parking. Hacia el parking. Hacia el parking. Hacia el parking. Por aquí. Vale. Y tenemos que ver la llave. A ver qué coche. Es la que abre. Eche coche. Perfecto. Vale. Aquí tenemos. Culata de pistola matilda. Genial. Y nada más que eso. Nada más. Una culata. No hay nada más, ¿no? Pues no. Veo que no. Vale. Vale. Me están diciendo que vaya. Que vaya a la comis... A la... Bueno, me están diciendo. Lo estoy mirando en un papel que yo he apuntado, ¿sabes? A ver. Va por aquí. Vale. Que vaya hacia la comisaría. Pero me dice que suba, no que baje. Pero quizás por aquí podemos subir. Vamos a ver. Es que tenemos que ir a la comisaría. Quizás vamos hacia detrás. No lo sabemos. Pero claro, tenemos que averiguarlo. Tenemos que averiguarlo. Por aquí no se puede. Porque no había escalera. Y por aquí sí hay escalera. ¿Vale? Vale. Por aquí... ¿Cómo entramos nosotros? Por aquí por donde entramos. Tiene que haber una parte en la que nosotros bajamos. Que fue por el ascensor. Fue por el ascensor. El ascensor donde se encuentra. El ascensor se encuentra... Por aquí beber. Ascensor... Calderas subterráneas. Expositor especial. No sé si es cierto que tenemos que subir arriba. ¿Vale? Voy a intentar de encontrar... El ascensor. Que ahora mismo no sé dónde se encuentra. Esta es la escalera. La escalera se encuentra aquí. Ah, claro. Pero nosotros... Yo creo que me caí desde aquí con este. Creo que no podemos subir. Creo que no podemos subir hacia arriba. Porque claro, si me caí desde arriba... No hay forma de subir, ¿no? Creo que no hay forma de subir. Así que voy a tener que ir hacia donde mismo. Vale. No. No veo la fórmula, ¿sabes? No veo la fórmula de subir. Porque el ascensor... Cuando estamos peleando con ese bicho... Como que se rompió. Entonces vamos a ir por aquí. Vamos a volver... Ahora por aquí no se puede. Vamos a volver por donde estábamos. Que por aquí me dice explorando. Y tenemos que ir a las escaleras subterráneas. Que allí me marca algo. Allí me está marcando algo. Vamos, que lo que he hecho es venir hacia detrás para explorar. Porque no hemos hecho absolutamente nada. Pero bueno, si no exploramos... No nos estamos pasando el modo campaña, chicos. No podemos ir a atajo eso. Vale. A ver. Vamos a coger por donde... Por aquí. Subimos de nuevo. Y a ver que nos encontramos. Vamos. Vale. La llave la tenemos. Ahora. Hay una perrera. Y está en las celdas. A la perrera creo que no he ido. Porque claro. La llave la tiene ese hombre. Por aquí esto parece que está cerrado. Y ahora la única puerta que hay abierta es esta. Que es donde hemos echado anteriormente. Que esto da... Esto da... Por aquí no hemos echado anteriormente, creo. Vale. Por aquí no hemos echado. Vale. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y es pólvora de calidad amarilla. Y la pólvora de calidad amarilla... ¿Se puede combinar con qué? Con nada. Por ahora. Por ahora, chicos. Por ahora. La puerta se puede abrir. Vale. Espero que no te escape un perro zombi, de hecho. Y me mate. Vale. Tenemos que avanzar, ¿vale? Tenemos que avanzar. Tengo la llave. Una llave de estas significará algo de... Una manivela de... Para aquí o algo así. Quién sabe. Abrimos aquí. Y tenemos que venir por aquí. Porque por allí está cerrado. Ahí hay como la puerta. Voy a ver esto. Voy a ver esto. Recuerdo que aquí... Recuerdo que aquí... Esta manivela. Perfecto. Con la manivela abrimos la puerta. Vale. Y hay unas escaleras. Genial. Pero antes voy a ver qué es lo que hay aquí en esta habitación. Parece como una cámara frigorífica. ¿Eh? Mantén presionado. ¡Ah! Vale. La granada me la llevo. Aquí. Hay otro. Parece que se ha quedado un poquito... Atascado, compañero. Este no... No se puede abrir. Venga. Este. Tampoco. Este. Vale. Lo que hizo un cucarachio. Este. ¿Qué tiene? Vale. Aquí hay una flor. Esto con la pólvora amarilla... No sé si se podrá combinar, ¿eh? A ver. Combinar. He dicho combinar. No examinar. Combinar. Con esta pol... Esto. No. No se puede combinar con nada. Vale. Perfecto. Pues, hecho. Lo coge. Y te lo lleva hacia detrás. Y ni nada. Eh... Me parece perfecto. Autopsia. Perfecto. Nombre del fallecido. Hallado muerto en la cama de la celda. Las manos siguen cerradas por el rigor mortis. Que debería pasar pronto. Es muy probable que muriera tras apagar las luces. El fallecido era un conocido cleptómano. Encarcelado en varias ocasiones. Robaba hasta en la cárcel. Aunque eso... Encajaba con su diagra. Un diagnóstico clínico. Vale. Las manos... En la mano no le veo nada. Que este es el único que he podido sacar. Vale. Que aquí hay más gente, ¿no? Aquí hay más... Más gentucillas. Más personas. Esto no se puede abrir. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Vale. Aquí ni nada. En este... El tío debe de tener algo, ¿no? Vale. Tiene algo. Tiene algo aquí en el cuello. ¿Qué es lo que tiene? ¡Ay! La llave morada. Perfecto. A ver. Lo voy a cambiar. Pues por... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiri, tiri. Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Tiri, tiri. Por... 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 El coche ya lo hemos abierto. Voy a combinar esto... Con esto. Perfecto. Ah, claro. Ahora ocupa más espacio. No tengo uno libre. Yo creía que lo iba a tener libre. Y no. Pues vale. Voy a soltar. Que suelto. Que suelto. Que suelto. La manivela. No. La manivela no puedo. La llave. Prefiero descartar esto. La llave no puedo todavía. Vale. Fuera. Y cuidado que viene alguien más, eh. Vale. Esto no se puede abrir. Vale. Allí hay otro. Que se va a llevar. No muere. Toma. Verá como ahora sí muere. Vale. Tengo una llave. Tengo una llave. Perfecto. Esta llave puede ser de una puerta de las de atrás. Una llave morada de una habitación. Que no he podido abrir anteriormente. Y es que a mí a dejar cosas atrás no me gusta mucho, ¿sabes? Así que vamos a mirar. Aquí hay algo. Hierba azul. Hierba azul. Vale. Vale. Ahora imagino que eso lo podré hacer mejor. ¿Dónde estaba la puerta que no podíamos entrar anteriormente? Hacia aquí. Vale. Y estos son los dos zombies. Vale. Yo creo que... En esta puerta... Es hecha, ¿verdad? Sí. Vamos. Venga, entra. Venga, vale. Ya tenemos aquí. Tengo pesado, tío. Cuanta que la hubiera roto antes... Y yo no tendría que... Venga, vale. Uno menos. Venga, fuera, 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 fuera. Vale. Esto es por aquí. Genial. He entrado aquí para coger esto. ¿Y qué más? Rollo de película. Genial. Pues... Rollo de película para... Tiri, 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 tiri... Por este... Tallerba, por ejemplo. A ver. Esto lo puedo combinar con esta. Combinar. No. Pues lo vamos a soltar. Sí. Porque... Prácticamente... El rollo de película creo que lo necesitaré más. Nada más, ¿no? Nada más por aquí. Parece que he venido. ¿En serio? Pues me voy. Me voy. Me voy que estoy buscando la perrera. La perrera que se encuentra por aquí, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Me alegro. Me alegro porque yo voy a buscar ahora la escalerita que he abierto. Que he abierto... ¿Dónde? Aquí arriba. Vale. Necesito un componente electrónico. Aquí, no importa. Momento. Que yo vea qué es lo que hay atrás. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Pues vale. Nos metemos... Aquí hay algo. Componente electrónico en caja. Esto es lo que yo necesitaba atrás. Y ahora que dejamos. Pues vamos a dejar... Peri, peri, la llave que ya... Vale. Esta llave no la necesito. ¿Combinar con qué? ¿No la puedo dejar? Pues me imagino que... La munición de la MAG. Ya habéis mucho tiempo y no la estoy utilizando. No tengo la MAG. Vale. Componente electrónico. Genial. Ahora tendré que ir al panel principal. Al panel principal. Aquí, ¿qué es lo que hay? On. 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 Y on. Está todo arriba. Ahora mismo hay corriente. Hay luz. Vale. Creo que... Lo he hecho bien. Creo que lo he hecho bien. Porque si estaba todo en off. Yo lo he encendido. Y ya está todo correcto. Y ahora tendría que poner... El componente eléctrico. El componente eléctrico donde debe de ser. Que es en la cajita. Y esto... No me cabe. Pero esto es salud, chicos. Esto es salud. De salud estoy bien ahora mismo. No me puedo detener de varias cosas porque... Esto lo pudiera combinar aquí. No. No me puede combinar. Vale. Déjalo ir porque me puede hacer falta. Entonces venir a buscarlo. Vale. El componente eléctrico lo tenemos. Ahora tendríamos que ir... ...hacia afuera. Por aquí. Ahora tenemos que ir por aquí. Y poner en la caja de la otra puerta donde estaba el parking. El componente eléctrico. Porque creo que aquí no era... O era aquí. A ver que yo me dé a esto. Creo que no era aquí, eh. Esto debe de ser... Para coger la llave del parking. Eso sí. Entramos por aquí. Aquí. Era aquí. Era aquí. Era aquí o no era aquí. Vale. Esto es la... Perfecto. No quiero ver el mapa. Me quiero guiar por mi sexto sentido. Era aquí al fondo. Toda bien y corriente. Porque le falta el componente eléctrico que es aquí. Venga. Perfecto. Me encanta la visuela. Combinar. No me diga que nos eche. Examinar. Vale. Perfecto. Pues esto lo quiero usar ahora. ¿Y ahora qué ocurre? Lo he usado, ¿no? Falta otro. Ahora quizás tengamos que darle aquí a la manivela. Mi cachi. Pero bueno, el componente corre. A ver. No me he leído yo en la guía que aquí hacía falta más componentes. Este componente, ¿dónde lo he utilizado? Claro, porque por aquí no se puede entrar hasta que no tenga corriente esto. Tendremos que ir a otro lado para abrir más corriente o algo. ¿Alguna zona de generadores o algo? Generador. Vale. Aquí está el generador. ¿Y aquí no es donde hemos echado que estaba la hierba? Hay pólvora y generador. Estamos en las celdas. Voy a ir de nuevo los generadores. A ver si por casualidad tuviera que ir. Vale, esto no se abre. Tranquilidades. El mundo nos hizo en dos días. Esto no se puede entrar por aquí. Por aquí tampoco. Por aquí sí se puede entrar. Vale. Perfecto. A ver. A ver. Vamos a ir de nuevo a los generadores. A ver qué tal están. Si están activados y he puesto ya eso... Mucho no debe de hacer falta. Vale, aquí me dice que hay algo en la esquina. Por aquí no se puede entrar. Pero por aquí veo luz. Por aquí veo luz. Vale, puerta cerrada. Puerta cerrada. Puerta cerrada. Eje, eje, eje. Puerta cerrada hacia allí. Y hacia aquí... Debe de haber una puerta. A ver, vamos a entrar por aquí. Aquí hemos estado anteriormente, que creo que era la galería. ¡Ah! Que todavía está vivo. Había dos. Había dos. ¿Qué me haces eso, mardito? ¿Por qué me haces eso, ese sucho? Espera. Vete, vete, vete. Te quiero ver. Vale, aquí era la galería de tiro. Aquí no era. Estoy un poco perdido ahora mismo, ¿eh? Pero quizás lo solucionamos... Donde nosotros fuimos... A la parte del generador, que es donde hemos activado las clavijas. Según he visto en la guía, dice que tenemos que activar el 3 y el 4. ¿Y por qué el 3 y el 4? ¿Y los 4? Pues porque quizás el primero y el primero no funcionen. Vamos a intentarlo, ¿vale? El 3 y el 4. Aquí lo, compañero. No te cansen tan rápido. Este hombre no ha corrido mucho en su vida. Y estamos más dando más vueltas que un loco. Venga, compañero, ¿qué tú puedes? Por aquí no se puede, porque no hay corriente todavía. Tendremos que volver seguro. La perrera. Se encuentra por aquí. Y cerca... Está... Vale, entramos por aquí. Vale. Podemos llegar a la sala del generador. Por aquí. Que es donde hemos estado anteriormente. Que no es nada nuevo. Diréis, ¿cuántas veces vas a correr por aquí? Pues la que necesitemos, chicos. La que necesitemos. A ver, por aquí, ahora. Vale, por aquí no había que hacer nada. Cada vez que entro por una puerta de chave, creo que me va a salir un zombie. Y la sala de generador está aquí a la derecha. Vale, nosotros hemos activado los cuatro. Según dicen las malas experiencias, hay que poner el tres y el cuatro. El tres y el cuatro. Eh, hola. Eh, hola. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Vale. Ahí, 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 ahí. Otro perro, otro perro, otro perro. Otro perro, otro perro. Fuera. Vale, me voy. Madre mía, se me ha puesto los vallos de punta. ¿Esto lo puedo utilizar ya? Sí. Ahí. Tranquilo. Lo necesitaremos. Madre mía, que está ahí el perro. Vale. Esto está. Ahora tenemos que ir... Eh... La puerta se ha abierto. Había una puerta que no se abría. Vale, hay perros que vienen por mí. Hay perros que vienen por mí. ¿Quieres morir? Recarga. ¡Ah! Voy a quedarse en bala. Tiro al plato. Logro desbloqueado. Qué bien. Qué bien. Un nuevo logro. Un nuevo logro. Ah, 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 ah. Fuera, 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 fuera. Aparta, mira, mira. Vale, me ha quedado una bala. Bien, compañero. Eres un... Un crack. Y ahora cuando te quedes sin bala, ¿qué vas a hacer? Vale. La libertad de tiro está aquí. Eso por ahí no se puede pasar. Ahora esto está abierto, que es la que teníamos que entrar. Perfecto. A ver, tranquilo. Porque también tenemos munición de escopeta y escopeta. Subimos aquí. Estamos en la comisaría, creo, ¿eh? Estamos aquí en la comisaría. Vale, esto lo podemos combinar con esto. Tenemos bastante vida, chicos. Tenemos bastante vida. Sí, señor. A ver, necesito ahora abrir esto. ¿Qué tiene? Combinar, claro. ¿Y aquí? Combinar, claro que sí, guapi. Tenemos esto para guardarlo. Para guardarlo. Chicos. Está bastante bien la partidita, ¿eh? Pues, chicos, como estáis viendo, ya estamos de nuevo otra vez aquí. ¿Dónde estamos? Tenemos que encontrar las piezas del panel eléctrico para dar luz a todo. Vamos a dejar aquí este episodio, que ha durado unos 38 minutos, aproximadamente, según mi cálculo, 38, 40, 41, depende más o menos lo que haya. Y espero que os haya gustado este nuevo episodio, porque, como estáis viendo, estamos de nuevo en la comisaría y tenemos que buscar algo de un componente electrónico, porque me dice ahí, encuentra las piezas del panel eléctrico, ¿vale? Me dice, has obtenido componente electrónico, pero creo que es más de uno. Así que, bueno, vamos a seguir investigando. Vamos a ver cómo va saliendo todo. Cada día está todo más cerca del final. Espero que os haya gustado. Gracias por estar aquí. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.